Pues, yo aprendí aquí viendo a mi papá tocando con un tío mío, me ponía a verlo, estaba yo peladito así. Y con el tiempo, pues con el tiempo, a los días, yo bajaba la guitarra y me ponía a joderse que fui aprendiendo y aprendí a tocar guitarrita. Van saliendo lentamente con rumbo allá al cuadradero. Van saliendo lentamente con rumbo allá al cuadradero. Llevando sobre sus hombros unas maletas de cuero. Llevando sobre sus hombros unas maletas de cuero. Con lágrimas en los ojos le dije yo al compañero. Ruegale a Dios y a la Virgen que nos cuadremos ligero. Ruegale a Dios y a la Virgen que nos cuadremos ligero. Nos dieron el desayuno con chocolate y corona. Nos dieron el desayuno con chocolate y corona. A todos les dieron carne y a mi la repapelona. A todos les dieron carne y a mi la repapelona. Ruegale a Dios y a la Virgen que nos cuadremos ligero. Ruegale a Dios y a la Virgen que nos cuadremos ligero. Ruegale a Dios y a la Virgen que nos cuadremos ligero. Con lágrimas en los ojos le dije yo al caritero. Devuélvase pa' la casa que yo pelado no quiero. Devuélvase pa' la casa que yo pelado no quiero. Pero lo que pasa es que como uno mantiene echando machetico, echando asadoncito, cogiendo cabecito, le queda duro para uno agrandarse en este negocio de la música. Amigo, tú que tienes la madrecita viva, es hora que regrese y no le hagas sufrir. Yo seguiré en la calle, como ha sido mi vida, desde que lo he perdido, no tengo a dónde ir. Desde que lo he perdido, no tengo a dónde ir. Muy pronto te lo ruego, estrechala en tus brazos y cuidas tan dichoso como lo cuido allí. Yo iré al cementerio con el amantigazo a rogar por la mía, aunque no la vuelva a ver. A rogar por la mía, aunque no la vuelva a ver. Allí frente a su tumba, lloraré yo sin consuelo. En medio de un sollozo, te ofrezco una oración, para que así mi madre me escuche desde el cielo. Y en este santo día me ves tu bendición. Y en este santo día me ves tu bendición. Muy pronto te lo ruego, estrechala en tus brazos y cuidas tan dichoso como lo cuido allí. Yo voy al cementerio con el amantigazo a rogar por la mía, aunque no la vuelva a ver. A rogar por la mía, aunque no la vuelva a ver. ¡Gracias!